Amigos del canal y estilógratas, sean ustedes muy bienvenidos a otra cápsula más. Yo soy Ricardo Domínguez y le doy la bienvenida al canal de Estilocracia. Y en esta cápsula vamos a hablar del Día de los Novios y del Amor, el 14 de Febrero, en el que hay muchas cosas que hacer y muchas cosas que no debemos hacer. Vamos a ver cuáles son. San Valentín es una fecha especial dedicada al amor y a la amistad. Una fecha en donde muchos de nosotros entramos a un sinfín de artículos o videos de internet para buscar ideas creativas para una cena romántica, los destinos para un día inolvidable con tu pareja o amigos, para los regalos especiales y para muchas cosas más. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo que también no es aconsejable hacer en esta fecha. Y hoy, te traemos 5 cosas que no debes hacer en este 14 de Febrero. Primero, quejarte de que eres soltero. No hay motivo del por qué quejarse de que, como muchos otros, eres un soltero. No tener con quién pasar esta fecha puede ser un poco solitario, pues el resto de tus familiares o amigos están con sus parejas. Entonces, respira profundo y piensa de la mejor manera. Hay muchos aspectos positivos en estar solo. No necesitas buscarte una pareja solo para llenar tu vacío por un día. No luzcas desesperado. Mejor disfruta de la calma y de tu sillón, de tu programa favorito o de tu película favorita o de tu música favorita. 2. Presumir de tu relación. Mira, estar orgulloso, feliz y realizado con tu pareja es algo del por qué no está mal manifestarlo. Lo que no está muy bien recibido es que este 14 de Febrero tomes tus redes sociales y presumas de lo seria que es tu relación, de lo buena pareja que eres, de qué bien se mantienen las metas juntos entre los dos. No tienes por qué recordarnos tu excelente relación sentimental solo por este día. No le demuestres a nadie solo por ser San Valentín. Demuestras el orgullo de ser quien eres y la felicidad que tienes todos los días. Además, sí es posible, pero demuéstralo diario, no nada más el 14 de Febrero. 3. Ir a una cita a ciegas. Si eres soltero, no quedes en citas a ciegas. Seamos realistas. Las citas a ciegas terminan siempre en desastre o en decepción total más del 90% de las veces. Además de que no conoces a tu cita, no sabes cómo prepararte a qué lugar ir, mucho menos que esperar de esa cita. Se vuelve una situación incómoda en la que los dos evidencian el hecho de solo no querer estar solos el día de San Valentín. Algo muy lamentable y desesperado. De preferencia, te aconsejamos que nunca asistas a una cita a ciegas en cualquier fecha del año, no solamente en el 14 de Febrero. De hecho, nunca asistas a citas a ciegas. El siguiente punto es confesarte. No confieses tu amor a alguien que te gusta si no estás seguro de su respuesta. Muchos piensan que el día de San Valentín es para confesar, pero lo cierto es que muchas mujeres temen que alguien, amigo o conocido, les confiese en ese día que la quiere mucho, que la ama y que esté enamorado de ella. En su lugar, relacionate con esa persona que te gusta sin apresurarte y quede en una cita un día o dos después. Recuerda, no hay necesidad de ir con todo en un solo día. Y el siguiente punto que no debes hacer es darle poco valor a los detalles. En un día como este, muchas personas se acercarán a ti y te darán un pequeño abrazo, un pequeño chocolate, una invitación de ir a beber o por un café, un mensaje de texto o una llamada. Puede que tu pareja no tenga dinero para gastar en una cena, en un lujoso restaurante o un regalo caro. Pero una tarjeta o regresar a casa temprano para pasar el tiempo entre los dos son detalles que muchos no valoran. Es una fecha de amor, no es una fecha de excentricidades. Estas fueron las 5 cosas que no debes hacer este 14 de febrero. Con ello, si eres soltero o tienes pareja, evitarás situaciones bochornosas. Si este video te gustó, dale like, compártelo con tus amigos, y síguenos para más contenidos en Instagram y Facebook. Ya sabes que compartimos nuevos videos todos los días. Así que, hasta la próxima, Estilocratas. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Es un gusto tenerlos aquí en este canal de Estilocracia, donde siempre aprenderemos que el estilo es algo que se aprende en el tiempo y en el camino. Esperamos verlos en la próxima.